El día de hoy tendremos el peor texture pack de Minecraft Y tendremos que ganar una partida con ellos Si no lo hago me corto un huevo Vamos a jugar, vamos a mostrarles primero como estaría una partida Con una textura normal, la textura normal de Minecraft hasta con shaders Para que lo vean incluso más chévere, más bonito Todo esto lo corta para el editor, cuando me quedo callado Yo soy un tipo palteado, por si acaso Ay, cuánto sombra que es esto Bajamos, se ve todo muy bonito, la espada con una buena textura Aquí tenemos el arco que podemos ahí lanzar Incluso bloquecitos muy viola, más espadas, pico, lo que tú quieras Tenemos acá, incluso, ¿sabes qué cosa? Vamos a flexear un poco Vamos a subir, a ver, vamos a subir un poco Y vamos a hacer nuestro cañón de DNT totalmente característico Vamos a ponerlo así y nos vamos para el centro A ver qué fue, ya que este sería ¡Ah! Chamarico, ¿por qué me golpeó? A ver Y ahora, una vez visto el texture pack normal Vamos a compararlo con el peor texture pack que pude encontrar en Minecraft Vamos a paquete de recursos, ultimate FPS, lo activamos y le damos a hecho Como pueden ver, no cambió tanto, dices tú Ok, antes de que sigas hablando, vamos a entrar a una partida Ok, vamos a ir acá Para comenzar, todo mal El puntito del centro es un cuadrado gigante, ¿ok? El, el, ¿cómo es esto? El inventario está como que todo un poco bugueado Lo que tengo en la mano, de hecho, no sé qué es actualmente Sé que es un ítem, creo que era una brújula, puede ser esto No recuerdo muy bien Y acá hay un montón de ítems que no reconozco Vamos a abrir un cofre, que de hecho, este de aquí es el cofre Y aquí está totalmente horrendo Vamos a ver Tenemos Pico de diamante Ok, tenemos que leer Aquí tenemos la caña Tenemos acá espada de diamante ¿Qué es esto? Cubo de lava Ok, el cubo de lava lo ponemos por aquí Grebas de hierro Ehm... Hacha de diamante Y hacha de diamante Vamos a ponernos los pantalones Ay, concha, me están atacando Ya vamos a bajar un segundo No se ve ni siquiera la textura de las escaleras Está todo hecho mierda Espada de diamante Filo 1 Este es mejor que el que tengo ya, de hecho Botas, pico de diamante Me van a matar porque no tengo nada para cubrirme, creo yo Vamos a intentar pegar con esto A ver dónde está el malo Ok, ok, ok Espérate que tengo caña acá ¡Bueno, conchito! Ok, primera kill Con Texture pack Texture pack Cagadaso Maldición, tengo un punto en la cara ¿Qué es esto? Después necesitamos ahora De hecho, voy a hacer ahora mismo Eh, espérame Por aquí tiene que estar Bloques de dinamita Voy a hacer un cañón de TNT Con esto Que está todo sin textura Pero bueno, esto si tienes una computadora mala Se supone que te ayuda un montón A ver, a ver, ¿quién está acá? ¡Tírate! Ok, vámonos de acá Espera un segundo Vamos a irnos de aquí Necesitamos madera Pasa que no reconozco la madera Cubo de lava Eh, flecha Dinamita Hacha de diamante Hacha de diamante Botas de hierro Botas de diamante tenemos Así que acá hay otro cofre más Por cierto Huevo, huevo Peto de diamante Vale, peto de diamante Me lo llevo Y piedra Ok, necesitamos piedra Vamos a craftear, de hecho Una placa de presión Ponemos la piedra por acá Con la piedra subimos Con la placa de presión A ver, ponemos piedra No, esto no Placa de presión Y tenemos agua Cubo de agua Ok Vámonos pues El agua es un cuadrado Azul directamente No se, no se lo pensaron mucho Nos sale esto Vamos por acá Tenemos caña en la mano Atacamos a un inverbe Con un cuadrado Tenemos prácticamente Iba a decir que tenemos Prácticamente todas las de ganar Es que teníamos una ¿Qué tan mal iba? Que no sé Ni siquiera puedo ver mi vida No siquiera puedo ver mi corazón Claro, no sé cuánto de vida tenía El reto del día de hoy Es ganar con este texture pack De mierda Por favor aquí Pon un pitido Cuando, pon un pito Cuando pongo Cuando digo mierda Porque es algo Que no me deja monetizar Youtube Espada de diamante Filete Espada de hierro Peto de hierro Ok, vamos a colocarnos acá La armadura Uy, me he hecho mierda Con la armadura Gente, cada vez que digo mierda Por favor Ahí ponen un pito Un pito ¿Cómo así? Poción ignífuga Vamos a ponernos porción ignífuga Es un cuadrado nomás Chévere su huevada Ok, tenemos botas de hierro Y pico de diamante Vamos al centro Ok, tenemos acá la dinamita Ahí está Vamos controlando ya un poco Greva, espérame ¿Cuándo están los El bloque? Un bloque Madera de roble Ahí va madera de roble Ahí está Ese es el agua Si no me equivoco Cubo de agua Bueno, vamos para el centro Puede ser Vamos para el centro Vuelta A ver si hay algo por acá Ok Waterdrop Hecho Tenemos huevo en la mano Vamos a ver si podemos agarrar a alguien por acá Se habrán agarrado todo por acá No sé Lo pero es que ni siquiera sé qué cosa viene En este cofre Llego por acá Vale, matamos a uno ¿Qué es esto? ¿Quién me mató? ¿Qué mierda? No vi nada ¿Quién me mató? Huevo Está más complicado Va a estar más complicado De lo que creí La verdad Me sale bien el waterdrop Porque hay una tera tera que quieras Pero matar a alguien Está complicado Era un hacker, gente Realmente no sé con cuánto de vida tenía yo Hay que tener Hay que encontrar un método, gente Para ver cuánto de día tengo Acaso Únicamente puedo ver La saturación extra Que tengo Hay otro método Ah, acá Cero dice que tengo ¿Cómo cero corazones? Tengo que encontrar un método Para ver Ah, es el cofre, ¿no? Vale, vale Decía yo Espada de diamante Arco Power Espada de diamante También afilado Me llevo por las dos A ver si encuentro Un jungle Y los junto Flechas Y botas de hierro Aunque tengo botas de diamante Así que creo yo Que esto lo tiramos ¿Vale? Que hasta en el piso Ni siquiera se nota, huevo ¿Quién juega sin Minecraft? ¡Ah, madre, huevo! Ok, espérame Que los cofres No los No los reconozco Creo que es esto Vale, ahora sí Grebas de hierro Casco de diamante A ver, vamos poniéndonos Positas por acá Eh... ¿Por qué no puedo abrirlo? ¿Se me laggeó? Ah, no Ni siquiera le estaba dando Creo Positiva de unifuga Espada de hierro Afilado uno Vamos a tomar La posibilidad de unifuga De una vez Por si la necesitamos Luego, luego Filete peto Vale, el peto me lo pongo Y ya somos oficialmente Un cuadrado Sin skin Sin skin Vamos por aquí así Ya medio controlamos esto Peto de pico de diamante Esto va bien Ok, venimos por acá Hacemos el rico Waterdrop de chill ¡Y matamos! Ok, no pude matar No pasa nada No pasa nada Venimos por acá No sé si me está viendo Está de espaldas este men No, está de espaldas Arco power 3 Arco power 3 Vamos a lanzar ahí unos arcos A ver Se ve un poco raro Igual mi arco Se ve un poquito raro No sé si me viene alguien Por la espalda Vale, no Ok, manzana dorada ¿Cómo veo mi vida? Por cierto Creo que... A ver Supongo yo que tendré Toda la vida, ¿no? Podré comer filete Me deja comer filete No me deja Entonces creo que tengo Toda la de... Tengo toda saturación A ver, intentamos Colarle ahí Una flechita ¿Qué es esto, huevón? No puedo ver mi vida No puedo calcular En qué momento tengo que huir ¿Ven alguna diferencia? ¿Ustedes hacen mi vida Cuando me baja? Hoy verdad que me llamo Grefg Verdad que me llamo Grefg, huevón Me olvidé de cambiarme el nombre Tan madre A cazar abuelas Atrás, abuela Atrás A ver, este mapa Más o menos lo conozco Ojalá que... Al menos saber del mapa Espada de diamante A ver Uy, experiencia Vale Espada de diamante Bolas de nieve Grevas de diamante Importante Esto H de diamante Pico de diamante Casco de diamante Cubo de lava Esto puede ir acá Vale, 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 vale No voy a hacer cañón en esta Creo que me está exhalando un poco El cañón Espada Eficiencia Digo, eficiencia Pico de diamante Cuidado Casco de diamante Y estaríamos ya todo diamante ¿Puede ser? Ya lo tenía, de hecho, ¿no? Estamos full diamante Creo, ¿eh? ¿Para qué no hay nada? Acá no había nada Uy, se me cayó la espada Ok Estamos full diamante Aunque no lo parezca Estamos full diamante Un poco cagado Pero confíen en mí Que estamos full diamante A ver Avanzamos A todo esto ¿Cómo va el tema de FPS? Me va a 240 Igualmente lo que dice el título Del texture pack Max FPS No mentía No mentía Y de hecho Creo que puedo ir a más Pasa que lo tengo limitado Únicamente lo tengo limitado A 250 Es posible que llegue incluso a más Después vemos si le podemos Quitar la limitación Para ver cómo En realidad quedaría Claro que a nadie Igual ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los pibes? Quedan únicamente cuatro Ah, espérame Espérame, espérame Uy Uy, conchazo Me escuchó a alguien Escucho a alguien Espérate Tengo botella de experiencia Por acá No, no tengo No tengo No tengo Botella de experiencia Botella de experiencia Botella de experiencia Me gustaría Botella de experiencia Porque pude llegar a Encantar Uy, regeneración No importa Vale Arrojariza De regeneración Antes de pelear Me la podría poner Y tengo acá Caña de pescar Espérate Regeneración Salimos a atacar Ahí Baja Cagón Baja 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 Cubo de lava Espérame Ojo Le pego ahí Quedamos cuatro Espérame ¿Cuál era la velocidad? Uh, para, para Me tiró veneno Se quiere el pendejo Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Por donde viene Se va a tirar No se tira Asustado El real Asustado No lo veo Vale Velocidad Donde era Ya no se Donde la dejé Está en mi mano Ya la de velocidad Me gana Aquí está Vale Ahora sí ¿Qué pasó? Vamos a Está que se junta Él Quema De huevón No ¿Qué es esto? Que se me tira Ah, pero tiene Inifugo Claro, no le hace nada No sé cuánta vida tengo No tengo ni idea De cuánta vida tengo Pero debo tener Muy poca Realmente Ha sido un PvP Intenso esto ¿Cómo me recupero de vida Si no sé cuánta vida tengo Igual la de nieve Y una por la espalda Creo yo Ah, me da encima Desde arriba Puede ser que me estén Estén los tres pegando Escucho TNT Hay que hacer la acción evasiva Venimos acá Ponemos Dina Ah, la verdad No puedo subir Me van a pegar No puede ser Huevón No puede ser No puede ser No me hallo Encima sentí que me pegaba Un rato O sea En un momento Los tres a mí Qué huevada La madre Gente Deberíamos cambiar De A ver Vamos a sacar El Aerosmith Vamos a sacar Otro kit Me la voy a jugar Ahora La verga Ok Ahora sí gente Uy Report Ahí están Reportando En el chat ¿Qué pasó? Ok Sacamos cosas Afilado Uno Diamante Grevas De diamante Pito De diamante Que era peto A ver Bajamos ahora Espada de diamante Afilado Uno Importante Pico de diamante Otro más Espada de diamante Huevo Cubo de agua Esto es lava Caña de pescar Vale Ponemos así entonces Tracto de experiencia Y juntamos todos Vale Excelente No tengo nada más Para cubrirme No tengo nada más Para cubrirme Que se esto A la verga Libro encantado Ok Vamos a hacer algo Y voy a juntar Esto con esto Que me saliera Pantalón Uy Pantalón Con protección 3 Pero Lo demás O sea No tengo Me van a matar No tengo nada más Bueno Voy al centro A regalar una kill Porque tengo que matar Ni que tengo un peto No tengo ni peto Ni botas Estoy prácticamente muerto A ver Vamos por acá Si puedo Arraling por la espada No, aquí hay un full diamante Ya lo vi Esto que es Lo que tengo acá Libro encantado Ah, ahí tengo otro Power 1 Caña de pescar Huevo Espada Diamante Frasco de experiencia Verga Ya no ¿Qué es esto? Regeneración Ok Vamos a morir Voy a regalarme Voy a regalarme Porque ya es suficiente Eh A ver Espérame Es posible que gane Rateando A ver Aquí vamos ¿Qué es esto? Ay, la puta madre Tiene algo Pico, pico de diamante Ah, la verdad Me empezó a pegar Vamos a ver ¿Qué es esto? Ni pelea De caída Me morí Otro No, espérate Necesito algo que me dé armadura Desde el inicio Por favor A ver Enchander Armorer Armorer Diamond Diamond Chest Uh, este de aquí Comienzo con un peto de diamante Ok, no puedo perder ahora Ahora no puedo perder Ok, comenzamos ya con peto de diamante Esto es bueno Casco de diamante Conseguimos bien Espada Botas de hierro Ok, tengo prácticamente toda la armadura Y ahora sí no podemos quejarnos Agua Eh, poción ignífuga Vale Filete Huevo Madera Peto de hierro Vale, si es que os me voy así nomás ¿Esto lo puedo convertir? Ah, no Esto ya está convertido Vale, me voy así nomás ¿Se cayó? ¿Se cayó o se fue? No, aquí no llega ni quedando De un salto Creo que se cayó Sí, hay uno que murió Que era prof, creo yo Se puso nervioso Puede ser Bueno, si está en frente mío Se ve que lo seguía yo Obviamente se me puso nervioso ¿Esto es madera, no? Tampoco fea la madera Un poquito No sé Las texturas no me terminan de convencer También te digo Y además pepear con ese puntazo En el centro Que parece un ganano Está complicado Pero eso es lo que se puede, gente A ver Ok No, no, no Uh, encima No, encima Con las texturas normales No puedo matar Encima no solo ¡Chau, madre! ¿Cómo es posible que me dé tanto? ¿Qué es eso? A mí me pareció Una gacela Como saltó, güey Toma, madre Gente, está complicado Está complicado Se laggeó, dice ¿Se laggeó? Uy, ahora está más lag No, ahora sí lo siento Ah, vale Este es por el servidor ¿Verdad, eh? Este sí es verdad Que es el servidor Tengo que salir Volver a entrar Solo solamente me pasa En hypixel Esta huevada Mira, mira, mira Sigue, 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 sigue Yo te lo paso, mano Uy, sigue la Qué huevada Es por los shaders No, no, no No es por los shaders Porque yo intenté con O sea No es que me pasa solamente a mí También le he pasado antes No, no, no A ver Espérame Si sigue la Espada de diamante Pelto de hierro Vale, porque tengo Uno de diamante Me llevo bloquecitos Espérame Que veo un arco por aquí Arco power 3 Espada Afilado 1 Pico de diamante Vale, 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 vale Necesito Necesito un par de flechas Acá tengo 35 flechas Vale, vale Me sirve Y más Lo demás Tengo aquí unas botas Si quiero yo Botas de diamante Casco tendré No, ni siquiera vi Pico, espada Filete, arco Splash ¿Esto qué es? Resistencia Vale, eso es importante Importantísimo La resistencia Tengo acá este es el arco ¿Verdad? Vale, este es el arco Ok, ahí empujamos a uno Uy, está lag Está lag Está lag Lo siento lag Yo creo que el max FPS Será fake Me está recontra No veo nada No veo nada Veo fotos Ok, veo fotos Veo fotos Vamos por acá Estoy muriendo, gente ¿Cómo es posible que tenga Eh... 200 FPS Y se vea lag esto? ¿Qué mierda? Todo mal No vengas No vengas Ahora que estoy lag Respeta cuando Respetan los lags Uy, uy, uy Con lag, con lag, con lag Con lag lo mato Con lag lo mato, con lag lo mato Vale, 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 vale No tenía peto Ni siquiera no tiene casco Digo Pico de diamante Espada Diamante afilado Uno Teníamos casi lo mismo Espada Eh... ¿Qué es esto? Hacha de diamante afilado Uno No, pues el mío baja más Graba de diamante Vale Graba de diamante Me los cambio Digo yo Pero casco no tengo Mira, tenía manzana ¿Verdad? Este men Tenía manzana ¿Verdad? A ver Uh, ahí viene otro No, te vas a depender ¿Qué es esto? Uy, concha Uy Vale Espérame ¿Qué es esto? ¿Qué era lo que tenía la mano? ¿Qué huevo? Espérate Sí, va lag, weón Sí, va lag, weón ¿Cómo eran los versos acá? Hypixel Mega Walls TNT Classic A la larga Así no Ah, acá está Que está Si no veo la imagen Ni siquiera la reconozco Eh ¿Era acá? Ok Bueno, contar Ganar un duelo Contará Digo yo Pam, pam Pam, pam, pam Gitarle Ah, ¿cómo se ve así Shadders esto? Que se ve horrendo De por sí, weón Ok, esto es Espada Caña Arco Espada Caña Caña Arco Vale, vale Vamos a ver ya Uh, hace rato No pepeo Hace rato No me meto Unos pipis ¿Qué pasó? Traumatizado Para, no veo mi vida No veo mi vida Verdad Yo, yo me como Por las dudas Esto cuando se me quiten Las corazones extras Porque realmente No veo mi vida Yo, yo me como Una Hace que no veo mi vida No tengo ni idea Si voy ganando O perdiendo Solo veo la de él Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, pa' casa, pa' casa Uy, se me va pa' casa ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, amiguito? Asustado Potter Uy, ya comenzamos ya Con lo Con lo ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? Cuando me quema No veo nada Cuando me quema No veo nada Uy, no tiene nada De vida Mi estimado Yo por la duda Voy Por la duda Como un poco más Es que Me voy a cavar Las manzanas Antes que él Y eso que él Tiene O sea, él es el que Tiene que curarse Realmente ¿Cómo me doy? Puta, me quedé sin flecha Gané, güey Gané, güey Otro 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 Y si ganó Lo agregas al video Editor Y si pierdo Después agregas Cuando ya me despido Que luego me voy a despedir A ver Vamos a ver Uno más Ya que estuvo muy fácil El último Por favor Alguien que sepa Uy, ya se me laggeó Uy, ¿qué es esto? Uy, no, no, no No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me estoy quemando, güey No veo nada ¿Qué es esto, güey? No, mames Claro que voy a morir Pero bueno, gente Espero que les haya gustado El texture pack Totalmente detallado ¿Ok? Y también el lag Ya que estaba En Hypixel No sé por qué Estaban los últimos Hypixel Espero que les haya gustado, gente Like, favorito, comenta Y nos vemos En el próximo video Adiós Es por el cliente Hoy puede ser